La DEI iniciará operativos previos a la Navidad para retirar el aguardiente clandestino. Detectaron el ingreso irregular de alcohol industrial importado por una empresa que no se dedica a esa actividad y que estaría distribuyéndolo a otras para producir aguardientes sin permiso. Una importación bastante escandalosa de alcohol industrial y está siendo importada por una empresa cuya actividad no es específicamente la que dependa de un consumo de alcohol industrial para su actividad y eso nos ha llamado mucho la atención. Eso es lo que nos ha generado una alerta para ver por qué se importa tanto alcohol y la cantidad de producción no es lo que estaríamos esperando en función del proceso químico que llevan para la producción del aguardiente que luego ponen en el negocio. Producir aguardientes en un alambique certificado por la DEI y finanzas sin controles de salud y distribuirlo podría convertirse en un delito. Docentes de ingeniería química explican que la posibilidad de procesar veneno en vez de aguardiente es latente por la mezcla de etanol y metanol al no lograr la temperatura requerida por falta de un adecuado equipo. Y en vez de obtener etanol al 96% que se obtiene de una manera pues legal se obtiene una mezcla de etanol y metanol y el metanol es un veneno digamos verdad utilizado para limpiar vidrios, para solventes. El alcohol industrial no paga impuestos como el que es acto para el consumo humano por eso hablan de evasión fiscal y competencia desleal. También registran gastos excesivos en el sistema de salud por los daños a la vista, hígado y sistema nervioso de los consumidores, quienes pueden morir al consumir aguardiente clandestino como ocurrió en el 2012 en Comayagua y Siguatepeque, en donde murieron cerca de 30 personas. Causante directo de muerte o de ceguera, puede provocar falla renal también y eso lleva irremediablemente a la muerte. Todas estas actividades que son dolosas tienen un impacto negativo en los consumidores, en los productores y en la economía en general. El aguardiente autorizado tiene sellos de seguridad. Ya tienen mapeado que el aguardiente clandestino no ingresa a ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula por la presencia de inspectores, pero sí circula en Choluteca, Comayagua, Intibuca, La Paz, La Ceiba, Santa Bárbara y Copán, y es hacia allí a donde irán dirigidos los operativos, porque en Navidad es cuando se consume la mayor cantidad de agua ardiente.